Usted de primera mano, ¿qué nos puede contar? ¿Por qué en Barranquilla están estas cifras tan disparadas y lamentablemente con tantas personas que han fallecido de cuenta del COVID-19? Bueno, yo primero quisiera poner en contexto que esto es un proceso en el cual Barranquilla está pasando primero por él que otras ciudades en Colombia, pero que Colombia en general ha logrado parar casi 120 días el pico de la tasa de contagio y nosotros somos la primera ciudad capital grande que va a vivir ese pico de contagio, el cual estamos viviendo en este momento. Distante a lo que ha sucedido en las grandes capitales del mundo, Colombia se ha logrado preparar y estamos, por ejemplo, en Barranquilla llegando al pico sin un colapso de nuestro sistema médico, sin un colapso de nuestro sistema de unidades críticas, con la atención adecuada a la gran mayoría de nuestros pacientes y con una tendencia ya a la baja. Nuestra tasa de contagio está estimada por el INS en un punto 66, eso quiere decir que cada día están decreciendo los casos, que ya estamos pasando lo peor. La semana pasada tuvimos menos contagios que la semana antepasada, según la fecha de inicio de síntomas. Y nuestros fallecidos, cuando los decretamos de acuerdo a la fecha de fallecimiento, también vienen en franca reducción, inclusive los fallecidos por muertes naturales que no están, digamos, ligados a COVID. Barranquilla está viviendo, primero, un proceso que ojalá las otras ciudades no tengan que vivir de una manera tan aguda, sino de una manera progresiva. Y es inevitable que lo vivamos todos, porque hasta que no exista una vacuna, todos lentamente iremos contagiándonos y lo que tenemos que cuidar es al adulto mayor. El gran aprendizaje aquí y que estamos trabajando en el mundo es que el 75% de nuestros fallecidos son adultos mayores, mayores de 60. Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestro cuidado. Y yo creo que esa es la gran lección aprendida y el cambio que estamos haciendo en nuestro modelo de atención con las GPS. Pero hemos podido sortear hasta ahora lo que ha sucedido y Barranquilla en las próximas dos semanas verá una franca reducción en todos sus indicadores.